Por los alrededores de la vieja central camionera, ciclopolicías de Guadalajara detuvieron a un sujeto y recuperaron una bicicleta robada, perteneciente al programa Mi Bici. En el cruce de Calzada Independencia de González Gallo, los oficiales interceptaron al sujeto porque se dieron cuenta que a la bici le habían arrancado el GPS. Al solicitar informes de la bicicleta, confirmaron el robo en Avenida La Paz y Federalismo el domingo 22 de marzo. Juan Antonio N., de 23 años, dijo ser lavacoches y fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.